En el 2023, el trabajo de Diners Club del Ecuador reflejó su compromiso con socios, colaboradores y con la comunidad. Como cada año, este informe de sustentabilidad detalla los logros y desafíos afrontados en el camino hacia un liderazgo eficaz y positivo. Ilustramos este recorrido con los participantes de nuestra serie de televisión, Rescatando Sabores. Gracias al proyecto, estos emprendedores renovaron sus negocios y los mejoraron. Rescatando Sabores, como todas nuestras iniciativas, presenta el rostro de la sustentabilidad que buscamos crear en la sociedad. Diners Club en Cifras. En 2023, alcanzamos un total de 968,771 socios principales y 453,272 socios adicionales. Esto representa un número total de 1,422,043 tarjetavientes. Contamos con 89,209 establecimientos afiliados en Ecuador y 28 millones de establecimientos en todo el mundo. Tenemos un total de 1,491 colaboradores y 3,372 personas que dependen de la compañía. Reducimos nuestro consumo de papel en 43 millones de hojas. Nuestros programas sociales beneficiaron a 174,305 personas. Finalmente, llegamos a 155,000 acuerdos de pago por un monto total de 772 millones de deuda reprogramada. Buen gobierno corporativo. En Diners Club tenemos un compromiso con la ética y la integridad corporativa. La transparencia rige la conducta de todos nuestros colaboradores. En 2023, mantuvimos el canal de confianza para reportar posibles transgresiones a nuestro código de ética. La consultora Ernst & Young garantiza la independencia de este canal. Fortalecimos nuestra política antisoborno y anticorrupción, que incluye lineamientos para evitar estas infracciones. Implementamos políticas y controles basados en las recomendaciones de la Comisión Bancaria de Basilea y la Normativa Nacional para Enfrentar el Lavado de Activos. Realizamos talleres con 1,224 colaboradores y 24 establecimientos y proveedores estratégicos sobre prevención del lavado de activos. Generando valor económico para el Ecuador. A pesar de las dificultades, en 2023 mantuvimos un excelente desempeño que se refleja en importantes indicadores del negocio. Con relación a 2022, nuestros activos aumentaron en 14.4%, la cartera neta en 10.7%, los pasivos en 16.5% y nuestro patrimonio técnico es de 13.8%. En 2023, nos esforzamos por acompañar la recuperación económica de nuestra clientela con productos valiosos y personalizados. Cerramos el año con 1.5 millones de socios, entre principales y adicionales. Aumentamos nuestros ingresos en 43.7 millones, 8.8% más que en 2022, y alcanzamos un beneficio neto de 57 millones. Este crecimiento ha sido posible, entre otras razones, debido a la administración responsable de nuestra cartera de créditos. Trabajando en Diners Club, una gran familia. Diners Club atrae al mejor talento del mercado local e internacional. Apoyamos a nuestros colaboradores y motivamos su desarrollo competitivo. Para agilizar la gestión de personas y estructuras organizacionales, centralizamos todos estos procesos en la herramienta SuccessFactors. El programa de oportunidades internas generó un crecimiento del 6.57% de nuestra plantilla hacia nuevas posiciones dentro de la organización. En 2023, el engagement o clima laboral mejoró con relación al año previo y se posicionó como uno de los mejores en la región, junto a nuestros socios para toda la vida. Brindamos soluciones financieras integrales y buscamos ser el medio de pago preferido por nuestros socios. En 2023, adquirimos 121.186 nuevos socios principales, llegando a un total de 1.422.043. Esto representa un crecimiento del 14.29% desde 2022. Adquirimos 1.528 nuevos socios corporativos, llegando a un total de 12.440. Su consumo fue de 519 millones. Impulsamos el uso de los medios digitales disponibles y la migración del servicio asistido al autoservicio. En 2023, el 90% de las transacciones se realizaron de manera digital, demostrando la confianza que tienen nuestros socios por los canales de Diners Club, contribuyendo a un mercado formado financieramente. Reconocemos la importancia que tiene mejorar la cultura financiera del Ecuador. Desde 2011, brindamos conocimientos prácticos para impulsar las finanzas de nuestros grupos de interés. En 2023, alcanzamos a un total de 132.617 personas con nuestros programas de educación financiera personal, familiar y para emprendimientos. Estos procesos de capacitación se distribuyeron en 85.292 socios e inversionistas, 745 colaboradores, 45.280 personas de la comunidad. Junto al Ministerio de Educación, firmamos un convenio para ejecutar el programa de educación financiera con maestros a nivel nacional a través de la plataforma MeCapacito. Mantuvimos el programa de educación financiera para el emprendimiento, trabajando con 4.436 estudiantes de colegios fiscales. Debido al alcance que tienen las redes sociales, en 2023 usamos estos medios para difundir contenido sobre educación financiera. La campaña obtuvo más de 34.000 visualizaciones. Trabajamos con organizaciones y gobiernos locales como ASO Líder, municipios de Manta, Machala y organizaciones de emprendedores en varias regiones del país. Así capacitamos a 2.766 personas en educación financiera. Desarrollamos el módulo de educación financiera con enfoque de género y lo ejecutamos con colaboradoras de la organización. Extendiendo la excelencia a la cadena de valor. Somos un aliado estratégico para nuestros socios comerciales. Los apoyamos en el desarrollo de su potencial y los respaldamos en sus necesidades. En 2023 nuestra red llegó a 89.209 cadenas afiliadas y a un total de 124.019 establecimientos. Todos ellos agrupados en diferentes giros de negocio como restaurantes, hoteles, supermercados, entre otros. Realizamos una segmentación en función del tamaño, facturación y relevancia estratégica. Esto permitió el desarrollo de una atención enfocada y especializada en las necesidades de cada segmento, zona y giro de negocio. Para aumentar la facturación de los negocios realizamos campañas como vacaciones, regreso a clases, familia, fiestas y feriados, modo ciber, black season, navidad, días diners, entre otras. Para impulsar al sector de los restaurantes realizamos campañas como Diners Collection, modo tasty, sports con tu diners, entre otras. Las ventas totales en toda la red de establecimientos afiliados en las cuatro marcas ascendieron a 7.25 mil millones. Para contribuir al crecimiento de los establecimientos ofrecimos financiamiento. En 2023 colocamos 47.36 millones en créditos a través de Cash Advance, anticipos de facturación y otros productos. Construyendo futuro con la comunidad. Nuestras acciones junto a la comunidad se enfocan en el impacto positivo que podemos lograr a través de una estrategia prolongada y comprometida. Alianza Diners Club Unicef En el marco de nuestra alianza con Unicef, en 2023, aportamos 323 mil dólares para la implementación de los proyectos de la alianza y 34.067 adicionales para su comunicación. Un total de 89.013 niños, niñas, jóvenes y adultos fueron beneficiados directamente por nuestros programas con la comunidad. A lo largo del año, nuestras coberturas fueron 37.739 niños involucrados en planes de mejoramiento de la educación. 2.820 maestros capacitados. 60 instituciones educativas recibieron kits educativos con pertinencia intercultural. Promovimos el programa Educación para la Paz, un modelo educativo que busca la generación de capacidades en maestros y estudiantes para establecer ecosistemas de paz en escuelas y comunidades. A través del programa Educación, realizamos ocho diálogos inusuales con 1,046 asistentes en cuatro provincias. Concentramos esfuerzos en el área comunicacional, llegando a 86,389 personas en redes. Orígenes Desde hace 10 años, nuestro programa Orígenes busca rescatar y fortalecer la cultura gastronómica ecuatoriana y generar oportunidades de crecimiento para los emprendedores. Gracias a nuestra convocatoria, 1,321 emprendedores gastronómicos generaron capacidades sobre bioseguridad, servicio al cliente, manejo de alimentos y otros aspectos claves del negocio. Recopilamos 385 recetas de dulces, confites, galletas, entre otros. En 2023, presentamos la serie Rescatando Sabores, vista por 589,000 personas en televisión nacional, y a través de la cual alcanzamos 1,115,573 dólares de publicidad no pagada en medios de comunicación. Los emprendedores participantes recibieron 900 horas de asesoría y aumentaron su facturación y clientela, en promedio, 39.5%. En total, la inversión social comunitaria interna y externa de Diners Club fue de 1,215,084 dólares. Aportando a la sustentabilidad ambiental En Diners Club del Ecuador, buscamos estrategias para disminuir la huella de nuestras operaciones y aportamos a través de campañas integrales para mitigar el impacto en el medio ambiente. En 2023, nos adherimos a la iniciativa Ecuador Carbono Cero, impulsada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Presentamos el proyecto La Ciudad Respira Contigo, junto al Colegio de Arquitectos del Ecuador. Con esta iniciativa, fomentamos la forestación urbana, el equilibrio de la temperatura y la mitigación del calentamiento global. La Ciudad Respira Contigo permite comprar o canjear millas por árboles en Quito. Cuenca y Guayaquil. En el marco de esta campaña, en 2023, plantamos mil árboles. Contribuimos a la educación sobre temas ambientales creando Ciudad que Respira, un juego educativo sobre los árboles del Ecuador disponible para dispositivos móviles iPhone y Android. Dentro de la organización, continuamos con la campaña Ser Responsable, que concientiza sobre la importancia del cuidado ambiental y cuenta con un plan a partir de los estudios de impacto y medición de huellas realizados. En 2024, mantenemos nuestro compromiso con socios, colaboradores y con la comunidad. Creemos en el potencial del Ecuador para crear un futuro mejor y sabemos que organizaciones e individuos podemos proyectar el rostro de la sustentabilidad que necesitamos ver en el mundo.